y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos muchas bendiciones para todos mis suscriptores y para ti crack que estás viendo este vídeo muchas bendiciones la verdad te deseo de parte del lobo negro free fire chicos en el día de hoy tengo para decirte que te tengo unos trucos unos tips o unos consejos para dominar el preciso en mira a la perfección si chicos así como hoy es vas a aprender a dominar el preciso en mira a la perfección vamos a mostrarte todos los puntos los pros y los contras sobre cómo dominar el preciso mira para principiantes si eres un defecto por defecto toda la vida chico y quieres pasarte al preciso en mira déjame decirte que vas te vas a ir muy bien pero muy bien usando el preciso mira yo lo digo por experiencia propia la verdad soy un defecto desde hace desde que empezó el juego la verdad me ha pasado varias veces al preciso pero vuelvo para el defecto es porque no lo he sabido usar no le he buscado el truco no le he cogido el hilo una vez ya tú le ha cogido el hilo chico déjame decirte que te va a gustar mucho más que el defecto además así aumentará su cada rey y vas a poder tener mucho porcentaje de tiro a la cabeza chico no es lo mismo tú matar de uno o dos disparos a la cabeza a tener que gastarte unas 50 o 70 balas para matarlo con defecto como ven aquí estamos practicando lo que es moviendo la mira chicos es muy 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 importante la práctica como decimos la práctica hace al maestro tienes que practicar mucho 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 te recomiendo practicar en modo entrenamiento yo te voy a enseñar la sensibilidad como tienes que mover la mira que tienes que hacer para poder implementar estos trucos estos tips chicos la verdad déjame decirte que te van a gustar mucho y cuando salgas de este vídeo vas a ir al juego y lo vas a poner en práctica y te vas a acordar de mí luego si te gustó y si te está funcionando chicos pues vienes al vídeo y me das un comentario bien bonito chicos como ven aquí la sensibilidad vamos a ponerla todo en cero si chico no importa qué tipo de celular tú tengas sea un android sea un iphone o sea una pc o sea una tablet chicos vamos a poner la sensibilidad todo en cero así vamos a poder y va a decir no creo pero que la sensibilidad todo en cero es muy lento déjame decirte que yo también pensaba lo mismo pero miren cómo se mueve la mira yo la puse todo en cero y miren aquí la velocidad aquí volvemos y se la mostramos y vamos a ponerlo lo que es el preciso en mira yo lo tenía por defecto como ven soy un defectero por toda la vida chico pero ya eso se acabó es hora de aumentar nuestro k de rey es hora de aumentar nuestra jugabilidad es hora de mejorar déjame decirte chico que con esta sensibilidad pues vas a poder matar muchos enemigos si antes te mataba tres o cuatro con esta sensibilidad vas a poder matarte mucho más de siete a ocho chico esta es la sensibilidad de verdad de verdad que te va a gustar miren como yo le doy unos balazos a la cabeza y déjenme chico que yo apenas estoy empezando a dominar este preciso en mira la verdad le estoy trayendo este vídeo porque yo usaba el defecto pero asimismo como ustedes me puse a buscar tus tutoriales como dominar el preciso en mira y logré dar con esta configuración la cual se la traigo a ustedes se la comparto para que ustedes puedan también implementarlo y si me encuentran por ahí en una partidita crack no lo duden y me reviente en la cabeza de una chico miren aquí el preciso en mira es solamente tener paciencia vamos a apuntar con el botón derecho vamos a apuntar y vamos a disparar con el botón izquierdo chico el botón izquierdo tenemos que tenerlo habilitado el botón de disparar yo lo pongo en solo mira solo para cuando apuntes pues se me ponga el botón de disparo de la izquierda arriba del botón de correr miren como ven cuando uso lo que es una mp 40 una escopeta no la puedo no puedo ver el botón de disparar izquierdo pero una vez cojo lo que es un arma de larga distancia y apunto con la mira el botón izquierdo se me aparece es importante tener este botón habilitado porque con ese botón es que vamos a disparar chico yo entiendo que la verdad no hemos acostumbrado a disparar con el botón derecho siempre siempre chico aquí como ven vamos a poner el defecto para que ustedes vean la diferencia de un defecto a un preciso en mira chico pues como le digo siempre hemos estado acostumbrando a usar el botón izquierdo derecho para todo para disparar para apuntar apuntamos disparamos con el botón derecho chico déjame decirte que eso es un error yo también lo hacía el igual que tú pero déjame decirte que tienes que activarle el botón izquierdo de disparar y ponlo en solo mira chico eso te va a ayudar muchísimo porque cuando tú estés apuntando con el botón derecho suelta el botón de la mira ya una vez esté apuntando y coge el botón de disparar se va a quedar normal la mira se va a quedar porque tú va a estar disparando con el botón izquierdo y con el dedo derecho con el que disparamos vamos a mover la mira hacia la cabeza del enemigo para donde tú quieras mover la crack eso te va a ayudar muchísimo a mejorar lo que es la sensibilidad y poder darle por ejemplo aquí mire el defecto no se puso no sé porque el defecto no se puso pero si le dimos al botón de defecto y miren aquí estamos apuntando y está en defecto y el auto apuntado no sé no se puede parece que no se puso así porque queríamos que traeramos este vídeo solamente para solamente para preciso en mira yo le iba a traer para las dos cosas preciso y defecto pero te voy a dejar el vídeo del defecto aquí si te gustaría lo que es usar el defecto y perfeccionarlo pues te voy a subir un vídeo que todavía no lo ha subido pero te lo voy a traer muy pronto para que tú lo pongas este es solamente preciso en mira es muy importante chico apuntar con el botón derecho apuntar sort al botón de apuntado y seguir disparando con el botón izquierdo y mover la mira con el botón derecho en vez de disparar con el botón derecho lo vamos a usar para mover el dedo o sea el dedo va a ser la mira y la vamos a mover hacia el objetivo que queremos eliminar como ven ahí chico yo estoy empezando a dominar el preciso mira la verdad te voy a ser sincero tengo un solo día chico un solo día no en día entero sino horas como una o dos horas dominando el preciso mira y la verdad me pareció muy muy bueno y decidí hacerte un videito chico para que tú también lo tengas chico miren la mayoría de jugadores tienen por defecto o sea que eso va a ser una ventaja para nosotros porque cuando les metemos un disparo a la cabeza ya el enemigo valió madre así es que vamos a tener la ventaja chico de poder darle este truco se usa para escopetas también chico podemos levantar la mira con la escopeta solamente disparamos con el botón derecho lo dejamos presionado y con el botón izquierdo como vemos la cámara que es la mira la movemos hacia la cabeza y le damos hecho de una vez a los oponentes chico como te digo la configuración en cero y te voy lo que es a decir algo el preciso mira es cuestión de tiempo no vas a mejorar de una vez tienes que prime a primer experimentarlo o ponerlo en práctica mejor dicho tienes que ponerlo en práctica y vas a ver de una vez cómo vas a mejorar muchísimo y vas a quedarte usando preciso en mira chico todos los clanes competitivo todos tus amigos o cualquier persona que visita tu perfil lo primero que vas a ver es el k de rey y el porcentaje de tiro a la cabeza eso lo vamos a poder subir usando el preciso en mira así es que así es que vas a poder mejorar el preciso en mira y el k de rey chicos vamos a invitarte a un sorteo de 2000 diamante gratis que tenemos para los suscriptores esta misma semana chicos serán 2000 diamante gratis que estaremos sorteando para las personas que son suscriptores si no eres suscriptores no vas a poder estar no vas a poder estar en el sorteo así es que suscríbete ahora mismo estás invitado crack muchas bendiciones un saludo para hector pc muy muy bien para matías está para sacura para raquel surier para maría para te agurre mucho saludo especial para esos suscriptores que son una religia en el canal chico para suscribirte al canal y estar en el sorteo solamente necesitas suscribirte dale like compartir activar la campanita de notificaciones y comentar chico estoy regalando unos de mis inventarios de mi mochila que tengo muchas cosas ahí que ya no la uso como lo que son unas cuantas máscaras y una cuanta mochilas la estaré regalando para la persona que tengan más comentarios en el canal o sea si yo subo este vídeo ahora mismo y tú tienes 10 comentarios y otro tiene 9 pues te ganaste la mochila el que tenga 10 comentarios estaremos enviando lo que es una mochila o un o una máscara la estaremos en